Yo soy el grupo más conocido Parecido por la región, tengo muchos mengurges Traigo miles secretos, esos que sirven para el amor Si usted quiere poseer la mujer más codiciada Dele malanga, con herbabuena y un poquitico de carahuey Y el que no sepa bailar y quiera coger el ritmo Que rape una uña, pero que sea de gato Para que aprenda a guarachar Yo soy el brujo más candeloso de la región Yo soy el brujo más candeloso de la región Yo soy el brujo más candeloso de la región Traigo que leque y muchos secretos, esos que sirven para el amor Amorcito Yo soy el brujo más candeloso de la región Yo soy el brujo más candeloso de la región Yo soy el brujo más candeloso de la región Yo soy el brujo más candeloso de la región Yo soy el brujo más candeloso de la región Yo soy el brujo más candeloso de la región Yo soy el brujo más candeloso de la región Yo soy el brujo más candeloso de la región Yo soy el brujo más candeloso de la región Yo soy el brujo más candeloso de la región Yo soy el brujo más candeloso de la región Yo soy el brujo más candeloso de la región Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.